Hay construcciones, pero no... ¡Ahí, ahí viene uno, viene uno! Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Ah, sí, sí. Se cae. Vale, herido. Sus colegas vienen, ¿eh? La piedra, la piedra. ¡Ey! ¡Gazam! ¡Vamos! ¡Hotia, otro, otro, otro! Y ahí arriba. ¡Sumo! ¡Ahí en la altura! ¡Muerto! ¡Ostras! Chavales, otro, sí, otra. Otra para ahí, vamos, otra. Esa se la ha pillado, papi. Llevamos 12 muertes, tío. Papi chulo, esta me la ha pillado yo. Chavales, quedan dos equipos, ¿eh? Dos equipos con nosotros. O sea, si no hacemos el subnormal... ¡Claro, tenemos un equipo y dos solos! ¡Allá abajo, allá abajo! ¡Allá abajo, gente! ¡Destilo para nada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuál está! ¡Vale! ¡Hay otro, hay otro a la derecha! ¡Aquí! ¡Las está, las está! ¡Vale! ¡Uno ha matado, uno ha matado! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Chavales, somos ocho! ¡Vale, por ahí vienen dos! ¡Dónde? ¡Marcelo! ¡Voy! ¡Sube yo arriba, eh! ¡Ole, por aquí! ¡Están ahí, eh! ¡Están ahí! ¡Los tenemos muy acotados! ¡Eso no sé por dónde vienen, eh! ¡Hay uno que no sé! ¡Esto no lo tengo! ¡Estoy arriba, eh! ¡Dónde, marcarlo! ¡Vale! ¡Acá! ¡Chavales, quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Tenemos la partida! ¡Tenemos la partida! ¡Si no hacemos el tonto! ¡Queda uno, queda uno solo! ¡Si somos cuatro! ¡Y creo que está por aquí, eh! ¡Creo que está por aquí! ¡Vámosle! ¡Vámosle, venga! ¡Ey, ey, ey! ¡Marcarlo que lo vea! ¡Está aquí conmigo, está aquí conmigo, eh! ¡Está aquí conmigo, eh! ¡Está aquí conmigo, eh! ¡Lo tenemos! ¡Si Nacio no fallece! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Hostia, diez partidas ganan en el cuadrón durante la temporada! ¡Vamos a saltar ahora mismo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, chavales! ¡Una de una, eh! ¡Vaya eficacia! ¡Ya! ¡Efectividad, loco! ¡Esta le otongo lugar! ¡Oh, mamá! ¡Gracias!